Hoy, como Colegio Médico de Chile, hemos expuesto en la sesión especial del Senado, donde hemos hecho un llamado amplio al Congreso en pleno y al gobierno de nuestro país a realizar un mayor esfuerzo considerando la frágil situación sanitaria y epidemiológica que atravesamos. Esto requiere urgentemente modificar algunas de las medidas implementadas y hemos solicitado intervenir en tres áreas. Primero, testeo tras habilidades de aislamiento para cortar la cadena de transmisión. Segundo, modificar el plan paso a paso para que sea coherente y consistente con los riesgos sanitarios y mejore la adherencia de la ciudadanía. Tercero, profundizar las medidas para contener el ingreso y circulación de nuevas variantes. Estas propuestas llevan semanas sobre la mesa y han sido repetidas por la comunidad médica, las sociedades científicas y expertos que asesoran al propio gobierno. Respecto a las futuras elecciones, hemos propuesto realizar la próxima semana una reunión conjunta entre el Senado, la Cámara de Diputados, el gobierno, representantes de los partidos políticos y de los candidatos, donde en una sesión abierta a la ciudadanía se analice la situación de la red sanitaria y las condiciones epidemiológicas del país. Desde esas proyecciones, si se advierte un colapso de la red, nuestra sugerencia es no realizar las elecciones y reagendarlas. Hoy muchas urgencias han amanecido con varias personas en ventilación mecánica en sus dependencias. Necesitamos urgentemente bajar los casos. Por lo mismo, reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía a cuidarse, a tomar todas las medidas que estén a su alcance. Ojalá no salir de casa. Y si va a salir, usar su mascarilla y usarla bien, lavarse las manos, mantener la distancia física y evitar lugares con mala ventilación. Seguiremos trabajando desde el Colegio Médico de Chile por ser escuchados por el gobierno. Esta pandemia nos está golpeando muy duro.